Té antilípido de Tianxi El té antilípido de Tianxi tiene al té verde como materia prima fundamental, a que se agregan cuatro materias médicas de China. Una especie de calabazas llamada Jindustema pentafilium, hoja de nenúfar o sea folium neluninis, raíz de ruibarbo o sea radix poligoni multifori y flores de zen o flos budihae. Cuando este producto se usa como sucedáneo del té, administrándose por largos periodos, tiene el notable efecto de aligerar el cuervo y disminuir las grasas, disipar el calor y eliminar las toxinas. El té antilípido de Tianxi es una bebida científica obtenida de la naturaleza y su eficacia está determinada por su fórmula composicional. 1. Té verde. Limpia la mente e ilumina la vista, disminuye la grasa y es adelgazante. 2. Hierba de Jindustema pentafilium, calabaza, aligera el cuerpo y disminuye los lípidos, disipe el calor y elimina las toxinas. 3. Flos budihae, zen, limpia el hígado e ilumina la vista, disminuye la presión y activa el estómago. 4. Folium nelum linis, nenúfar, disipe el calor y despierta el vaso, disminuye la grasa y es adelgazante. 5. Radix poligoni multifori, ruibarbo, tonifica el hígado y los riñones, depura la sangre, ennegrece los cabellos y fortifica la dentición, vigoriza el cuervo y restablece el color. 6. El té antilípido de Tianxi tiene un precio bajo por lo que verdaderamente todos pueden beberlo por periodos prolongados y lograr la longevidad. La medicina china sostiene que los sabores ácidos penetran en el hígado, los amargos en el corazón, los dulces en el vaso, los picantes en los pulmones y los salados en los riñones. 7. Es exquisita la relación entre los cinco sabores y las cinco vísceras. Al mismo tiempo, las cinco vísceras tienen correspondencia con los cinco estados anímicos. La teoría que afirma que la ira daña al hígado, la euforia al corazón, la tristeza al vaso, la angustia a los pulmones y el miedo riñones, es con razón uno de los secretos de la eficacia de la medicina tradicional de China. La teoría que afirma que afirma que afirma la necesidad de la medicina tradicional de China.